La historia que quiero vivir, un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes, los saluda como siempre con afecto, José Manuel Villalpando aquí en este programa La Historia que Quiero Vivir, que el día de hoy estamos transmitiendo en vivo, por supuesto, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, y también, pues, por internet, a través de la página electrónica www.radioformula.com.mx. Como ustedes bien saben, transmitimos en la capital de la República Mexicana y nuestro programa se escucha ya en cada vez más ciudades de nuestro país y, por supuesto, en todas partes del mundo a través de la aplicación electrónica que ya he comentado. Y, pues, los saludo con el afecto de siempre, repito, agradeciéndoles su presencia en este programa y recordándoles que están a su disposición nuestras vías electrónicas de comunicación. Primero, el correo electrónico villalpandohistoriador.com. En segundo término, la página de internet de Facebook, específicamente Villalpando y La Historia. Gracias. Debo agradecer, por supuesto, también, como siempre lo hago, a las personas que se han tomado la molestia de escribirme, como don Rolando Orozco allá en Puebla, que me dice que nos saluda desde la ciudad recién reconquistada para los conocimientos del pasado mexicano. Bueno, gracias. ¿Qué opino del libro de Mario Ramírez Rancaño sobre el asesinato de Obregón? Ya opiné sobre ese libro, ¿se acuerda usted, Dorolando, hace tiempo? Yo creo que hace ya casi un año y dije que me pareció un libro espléndido, quizás lo más novedoso que hay en investigación e interpretación histórica acerca del tema preciso que usted me comenta de los problemas religiosos de México que se dirimen en la arquidiócesis primada de nuestro país, que por cierto acaba de cambiar de titular, aunque la toma de posesión formal, la consagración formal será hasta el 5 de febrero, y cae la curiosidad histórica de que el nuevo arzobispo de México, el cardenal Carlos Aguiar, tiene por una casualidad el mismo apellido que un arzobispo que lo fue hace 337 años, don Francisco Aguiar y Seijas. No tiene nada que ver, es simplemente una casualidad de un apellido que a mí en lo personal se me figura un tanto cuanto, pues no diría extraño, sino poco usual, y me llamó mucho la atención esta coincidencia histórica, y solamente en este caso sí, yo esperaría que no nos vaya a resultar como el obispo arzobispo Francisco Aguiar y Seijas, que hace 337 años fue nuestro arzobispo, y era misógino y se peleó con todas las mujeres, las aborrecía, y fue el que le hizo la vida de cuadritos a nuestra Sor Juana Inés de la Cruz. Yo creo que don Carlos Aguiar ya es un arzobispo moderno, ya no tendrá ese tipo de problemas. Pero bueno, también saludo a Iván García, que me escribe como siempre, dice que es su clase favorita, que no está actualizado el podcast del programa, efectivamente tengo varios, varios mensajes de queja que no se han actualizado. También don Arturo Alejandro Pérez Gutiérrez, que me saluda desde Tampico, Tamaulipas, muchísimas gracias, qué bueno que llegamos también hasta allá, se lo aprecio muchísimo. También le agradezco mucho a don José Luis Pejel, que me escucha desde Jalapa en esta ocasión. Muchísimas gracias, don Ricardo Mendoza, desde Querétaro, que dice que salude a Aurea Ríos, con todo gusto. Y que cuando tenemos el programa de dos horas, yo también espero que algún día me den, a ver si me regalo de Navidad o de Reyes, espero que así sea. Don Víctor Torres Nuevo, desde Páramo, California, me dice que ya tiene su credencial para votar desde el extranjero, y que será la primera vez que lo haga así de esta manera. Qué bueno, don Víctor, muchas gracias. No digo su preferencia electoral, porque al aire aquí no somos políticos, somos historiadores. Nada más. Mar Arán, también lista para escuchar el mejor programa de nuestra historia. Ah, pues muy amable, muchas gracias, se lo aprecio. Don Fernando Paulina Bedillo, que está listo a escuchar el programa allá, en Morelia, Michoacán. Muchísimas gracias. Don Carlos Prado, dice que ni el frío ni la nevada, que está cayendo por allá en Torreón, evitará nuestra clase de historia. Así que, nieve, llueve, reglampaguea, que ahí está don Carlos Prado. Carlos Molina, dice, Nogales ya cayó, desde Nogales, Sonora, que también ya nos escuchan, gracias a don Carlos Molina. Y a Irán Jiménez Hernández, presente en la Ciudad de México. Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, hoy iniciamos un tema nuevo que tiene que ver con una historia de la picaresca, en realidad, política mexicana, que son los tapados, esta peculiar manera en la que el partido que fue tradicional en el poder durante el siglo XX, lo digo para que no vayan a salir con que estoy hablando del partido actual, sino que este es un programa de historia, pues en el siglo XX este partido se acostumbró y nos acostumbró al sistema de los tapados. Esta peculiar manera de elegir al candidato a la presidencia de la república que tenía, pues lo tuvo, entre 1929 y todavía lo pensaban hasta el año 2000, aunque ya fracasó en ese momento, pensaban que ser el tapado del candidato oficial era sinónimo de llegar a ser presidente de la república. Decía yo hace ocho días este mal chiste que mi papá me platicaba y que yo escuché mucho en mi infancia, cuando algún extranjero venía a México y se tablaba plática con todas las personas y nos decía, quizá con un tono de presunción, de que en sus países democráticos tan avanzados, el mismo día de la elección presidencial, se conocía quién era el ganador de la contienda electoral y quién ocuparía la presidencia para el siguiente periodo, y los mexicanos podíamos responder con mucha sorna, con mucha ironía y con mucho grasejo, eso no tenía chiste. En México sabíamos desde un año antes quién era el ganador de la elección presidencial, y esto pues lo debemos al partido en el poder durante la mayor parte del siglo XX. Vamos a empezar la historia en 1929. Este año se funda el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, que es el antepasado del PRI, para hablar con toda claridad. Es más, el logotipo, la bandera tricolor, nunca ha cambiado. Siempre utilizan el mismo circulito verde, blanco y rojo, y únicamente modificaban según se llamara oficialmente el partido. En ese año 29 se llamó Partido Nacional Revolucionario, para el año 38 le cambiaron el nombre por el PRM, Partido de la Revolución Mexicana, y para el año 46 lo volvieron a rebautizar y le pusieron ya el nombrecito de Partido Revolucionario Institucional. Que es un tema importante porque ocupan muchas décadas de la historia política de México. Esto es indudable, para bien o para mal, esto no importa, ni vamos a calificar si es correcto o incorrecto lo que hicieron, porque es simplemente pasado. Así fue. Y en ese año de 1929, el que era entonces llamado el jefe máximo de la Revolución Mexicana, don Plutarco Elías Calles, que había sido presidente de la República, pensó, y aquí debo concederle la razón, que era verdaderamente importante asegurar y construir una nueva manera de que se pudiese presentar las elecciones presidenciales de manera pacífica. Cales seguramente evaluó, él solo o con sus colaboradores, el pasado reciente mexicano, porque para ese año la Revolución llevaba ya 19 años, había estallado en 1910, y a partir de entonces los presidentes de la República que habían llegado a la silla presidencial en ese periodo, habían terminado muy mal. Calles era en realidad la excepción. Fíjense, Madero, pues obviamente sabemos todos, la escena trágica, el asesinato del presidente Mártir, la asunción de la dictadura de Victoriano Huerta como usurpador, pues a Madero le costó la vida. Años después, cuando Huerta finalmente es el causante de una trágica revolución que va a conducir a 300 mil muertos entre 1913, 1914 y 15, porque tiene una secuela todavía durante la escisión revolucionaria, pues Huerta se va, asumirá el poder Venustiano Carranza. Y ustedes recuerden, amigos, que don Venustiano, que era un civil, tenía la intención de dejar el poder a un civil. Y don Venustiano quiso ejercer el primer dedazo de la historia, así el dedazo, al designar como candidato a la presidencia para sucederlo, a un literal desconocido, el ingeniero Ignacio Bonillas, lo cual va a lebrestar el gallinero revolucionario, va a ofender a quienes se sentían con mejor derecho que Bonillas, como Álvaro Obregón, quien había pactado antes con Venustiano Carranza su apoyo, y finalmente, pues, los sonorenses van a proclamar el plan de Agua Prieta, se levantarán en armas y van a derribar a Carranza, asesinándolo en Tlaxcalantongo en el año de 1920, lo cual va a permitir que asuma el poder interinamente la presidencia don Adolfo de la Huerta, quien convoca elecciones, y llegará finalmente Álvaro Obregón a ser presidente de la República, y cuando él quiere dejar el poder, y designa a Plutarco Elías Calles como su sucesor, el propio don Adolfo de la Huerta, que era el secretario de Hacienda y que se creía con mejores derechos, porque además había hecho una muy buena presidencia interina años antes, pues, se ve hecho a un lado, se levanta en armas, fracasa en la famosa rebelión de la Huertista, y finalmente Calles se convierte en presidente. Y aquí recuerden, amigos, la parte más crítica, dramática, y además de falta de escrúpulos de los revolucionarios sonorenses, cuando pretenden que, al modificar la Constitución y permitir la reelección después de un periodo, Álvaro Obregón regresa a la silla presidencial, y la revolución, los revolucionarios, vuelven a pelearse entre sí, ahí aparecen dos candidatos, uno de ellos es el famosísimo Arnulfo R. Gómez, el otro Francisco Serrano, y a los dos los tienen que asesinar para asegurar la reelección de Álvaro Obregón, quien a su vez también nunca llegará a tomar posición, sino que siendo presidente electo es asesinado a balazos. Pero esto, esto amigos, volvemos en un momento más. Y estamos de nueva cuenta aquí al aire, amigas y amigos de la historia que quiero vivir. Muchas gracias por sus muchos comentarios, como don Ernesto Romo Pérez, que me escribe y me dice, primero que me saluda desde Chihuahua, muchas gracias, que a pesar del frío nos está escuchando, que bueno, porque no se contradicen una cosa con otra, don Ernesto, le agradezco muchísimo. Me dice que la cultura del tapado se consolidó en el siglo XX, en efecto, pero leyó en Biografía del Poder de Enrique Clause que Manuel González fue el primer tapado de la historia. Sí, en realidad es cierto, aunque no lo manejó así don Porfirio con el término tapado, el término tapado ya es una cosa de la cultura contemporánea de mediados del siglo XX en adelante, inventado en los tiempos de don Álvaro Luis Cortines e inmortalizado en los cartones del caricaturista enorme que fue Abel Quesada. Efectivamente, la primera vez que se escondió a un candidato o se le ocultó dándole preferencia a otros para que sintieran que podían ser, fue don Porfirio en su primer periodo presidencial cuando le designó a Manuel González, habiéndole dado alas a Justo Benítez o a Manuel Dublán para que ellos pensaran que podían ser los presidentes. Después de ya don Porfirio regresó y se quedó otros 28 años, así que no hubo problema alguno. También le aprecio muchísimo a varias personas que me han escrito vía la página de Facebook, como don José Luis Espejel, me dice que la historia se repite hasta con destapes en falsos, ya llegaremos ahí, don José Luis, muchas gracias. Jaciel Ponce me dice que a su parecer los únicos tapados oficialistas que fallaron, que no fueron presidentes, fueron el señor Bonillas, de quien acabamos de platicar. No era la época todavía de tapados, pero sí, efectivamente, es la única vez que falla una designación. Y la última, la del año 2000, cuando le correspondió el turno reventando el procedimiento, haciéndolo fracasar ya finalmente estrepitosamente a Francisco Labastida, que era el tapado de Ernesto Zedillo. Efectivamente. Don Federico Flores, que me pide, aparte de saludarnos, que haga una especie de historia a los partidos políticos. Y, pues, está interesante, porque me dice que mucha gente piensa que el PRI es la continuación del porfirismo, lo cual no andan tan errados. Esa es la teoría que postulaba don Daniel Cosi Villegas. Que el PAN son los seguidores de los cristeros, pues, más o menos. Y que el PRD, de los antiguos comunistas mexicanos, cosa que tampoco mucho, pero en fin. Pero es interesante el planteamiento y quizás lo voy a considerar antes de que empiecen las veras electorales, porque saben que en este país tan politizado, en el que nos politizan tanto y tenemos política a todas horas, llega un momento en que no se puede hablar del tema en el ratio. Así que hay que aprovechar que ahorita podemos hacerlo, porque después ya no va a ser posible. Recuerden que son sacrosantos. Don Jorge Lozano me dice que si Díaz, el presidente Porfirio Díaz, después de su exilio, hizo algún comentario sobre tanto desorden. Sí, llegó a ser los don Jorge, sobre todo, quizás el más elocuente es el primero, cuando se iba precisamente fuera del país y que comentó que él había encerrado al tigre y le habían abierto la jaula y lo habían dejado salir, que quién lo iba a volver a encerrar. En ese aspecto tenía razón don Porfirio, porque comenzó de nueva cuenta la danza de los balazos en este país. Decía yo, matan al presidente electo Álvaro Obregón y el presidente constitucional Plutarco Elias Calles, pues ejecuta también el acto de dedazo, designar un sucesor, un presidente interino, en un momento en el cual, fíjense, comienza esta especial reflexión que un presidente perista tenía que hacer en su momento. ¿A quién dejarle el poder? Él se decide, por un hombre que hasta ese momento parecía un tanto cuanto gris, porque tenía, en realidad, encima la presión de un personaje muy importante que quería ser presidente y a quien inclusive, a quien le achaca el fraguar como autor intelectual el atentado de Obregón, el famosísimo líder sindical fundador de la Cromo, de la Croc, no me acuerdo de cuál, que además fuera secretario de Industria, Luis N. Morones, que quería ser presidente y pues don Plutarco lo vio como un enemigo y un peligro potencial y prefirió ser a un lado y nombró un hombre que recién llegado muy joven, que resultó ser un magnífico presidente, don Emilio Portes Gil, a quien en su gobierno le tocó enfrentar y resolver la guerra cristiana, por ejemplo, darle la autonomía a la universidad y la prueba de fuego, la primera elección presidencial del recién fundado Partido Nacional Revolucionario, creado conforme a las ideas que tuvo precisamente don Plutarco Elías Calles, quien deseando encontrar el mecanismo para que no se mataran los candidatos, digo, no se mataran a balazos, se matan de otra manera, se dan patadas abajo de la mesa, se hacen de todo, se dicen de todo, se organizan conspiraciones entre ellos y contra ellos, pero ya no se matan a balazos, para que no lo hicieran, después de la experiencia trágica que México llevaba 19 años después de haber iniciado su revolución, decide fundar un partido político, pero no sabía cómo hacerlo muy bien, entonces envió a uno de sus amigos a estudiar a Europa los partidos políticos. Conocieron los partidos alemanes, particularmente el nacionalsocialista, que estaba apenas en ciernes, conocieron también al Partido Soviético, de la Comunista de la Unión Soviética, y con una amalgama de estas dos visiones de cómo crear un partido sólido, un partido férreo, un partido monolítico, decidieron crear el Partido Nacional Revolucionario. Este hombre, este estudioso que fue a examinar la vida de los partidos europeos, se llamaba Basilio Vadillo, y es un personaje desconocido, muy importante, al cual algún día habrá que dedicarle algún tiempecito, porque hizo mucho, es un hombre bien interesante, y él es el que funda el Partido Nacional Revolucionario, que aglutina a todas las fuerzas de la revolución, que tiene un ideario de democracia y justicia social, pero que tiene una serie de reglas y de normas, no escritas, sino que son aceptadas por todos. Primero, las contiendas se dirimen dentro del partido y en paz. Se vale discrepar, pero no se vale sacar la pistola ni dar balazos. Segundo, pero bien importante, la disciplina de todos sus miembros. Se disciplinan, ¿eh? Y cuando no se disciplinan, pasan a acontecimientos que ya platicaremos, porque hay algunos candidatos o precandidatos perdedores que se hacen unos berrinches, pero de eso ya llegaremos en su momento, la disciplina. Y tercero, solamente uno es el candidato, todos tienen oportunidad, pero hay una decisión final que la toma, escuchen, el mandamás del país. En ese momento, el jefe máximo, don Plutarco Elias Calles, y más adelante, esta decisión, la más importante de todas, la va a tomar. Con la aceptación de todos, con la disciplina de todos, el presidente de la república en turno, que llega así a su más alto poder, en un México del siglo XX, donde el presidente aglutina tras de sí, en una forma metajurídica, metaconstitucional, todos los poderes del Estado. A él le rinden pleitesía los ministros de la Corte de Justicia y la Nación, a él obedecen los diputados y senadores al Congreso de la Unión, a él, por supuesto, acatan sus órdenes todos los gobernadores de los estados, no se diga a los presidentes municipales, es el sumo poder, y el máximo de poder que puede alcanzar un presidente, es precisamente designar a un sucesor. Así, pues se funde el Partido Nacional Revolucionario, y en ese momento había un hombre que se sentía precandidato, que estaba seguro que iba a ser el presidente, porque se consideraba el heredero ideológico, porque era el mejor amigo, compañero, el compadre, finalmente el otro yo de Álvaro Obregón. Este hombre se llamaba Aaron Sáenz, y era un hombre de mucho prestigio, regiomontano, empresario, además también de militar, y que tenía pues un poderío inmenso, y Plutarco Elías Calles, que era muy, pero muy inteligente. Recuerden que para ser presidente de la República no se le quiere ser bueno o malo, se le quiere ser inteligente o no inteligente. Lo vamos a juzgar por el progreso que traiga el país y por lo bien que lo haga, no por si tiene buenos sentimientos o no. Eso es algo que un día también tendremos que platicar, y nos permitirá esto hacerlo, seguramente antes de que comience la veda electoral. Bueno, Plutarco vio en Aaron Sáenz un peligro y un competidor potencial, y de plano lo descartó, y consiguió el primer gran milagro, el PNR, del PRI de aquellos tiempos, del abuelito del PRI, inventar un candidato desconocido, un casi don nadie, que había sido en su tiempo gobernador de Michoacán, que ahorita estaba de embajador en Brasil, pero de pronto, bueno, con estos milagros que tenía ese partido, le vieron todas las características, virtudes y cualidades de ser un gran estadista, y de repente aparece como candidato el señor ingeniero en general, don Pascual Ortiz Rubio, nuestro nopalito que todos conocemos, y que creen, pues ganó la elección, un desconocido que compite además también contra José Vasconcelos, candidato antireeleccionista, que era finalmente el maderismo sobreviviente, más los jóvenes universitarios, pues don Pascualito, se llevó la elección, y quedó convertido en presidente de la república, por obra y gracia la decisión, de Plutarco Elías Calles, pero como sabemos, para no hacer el cuento largo, porque no es el momento de hablar de su biografía, don Pascualito mejor renunció a los dos años, porque estaba muy agobiado, hasta un balazo le dieron, cuando tomó la presidencia, hubo atentados, en fin, el pobre hombre era una pobre piltrafa, renuncia a la presidencia, había que nombrar un presidente, sustituto, y don Plutarco Elías Calles, también lo designa, faltaba más, y por eso llegará al poder, el general Abelardo Rodríguez, pero llega 1934, el partido tiene, pues que elegir un candidato, y nuevamente, pues la figura, que ejerce, de hecho el poder, completito, es Plutarco Elías Calles, tiene frente así, a varios, también, varios precandidatos, dos de ellos en ese momento, muy famosos, que ya habían sido presidentes, nacionales del PNR, Manuel Pérez Trevino, Treviño, don Carlos Riva Palacio, pero, fíjense, se saca de la manga, también, al candidato, a un joven general, que había sido su leal, adicto, y celoso, obediente a sus órdenes, Lázaro Cárdenas, pero volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta, amigas, amigos, para este tercer bloque, del día de hoy, de la historia que quiero oír, muchas gracias, por sus amables comentarios, don Arturo Alejandro Pérez Gutiérrez, me vuelve a escribir, me dice, que qué opinió del historiador, Juan Miguel Zunzúnegui, le voy a confesar algo, no lo conozco, tengo un par de libros de él, pero, también le voy a confesar, y no es por desidia, mi fila de lectura, es muy grande, y he tenido que dar prioridades, y no lo he leído, déjeme leerlo, y le prometo darle, aunque sea una opinión, pero, normalmente, ustedes ya me habrán escuchado, yo siempre hablo bien de mis colegas, sobre todo vivos, jamás me escucharán, un motivo de crítica a los vivos, bueno, es alguno que otro que lo merece, pero, trato de nunca hacerlo en público, porque todos merecen mi respeto, por su esfuerzo, ya sé que no merezco, no recibo lo mismo de ellos, pero no importa, yo soy gente decente, don José Nahum, me dice que nunca cambiaremos, dice que en ninguna parte de nuestra historia, hemos podido disfrutar, de gobernar, son estos, hasta el mismo Juárez, tuvo enfermedad de poder, pues evidentemente, don Benito, dejó de ser presidente, porque se murió, si no se hubiera quedado más tiempo, dice, no sé si el único que pudiéramos considerar, como un verdadero estadista, haya sido Morelos, don José, déjeme hacer una pequeña precisión, a mi juicio, y muy respetuosamente, no tiene nada que ver, los estadistas, con los honestos, o con los honrados, son dos conceptos distintos, estadistas, son aquellos que construyen, el país para hacia el futuro, y si hemos tenido varios, Morelos, curiosamente, tiene visión de estadista, pero nunca se ha logrado construir, o tener el país, que el soñó, como estadista, en realidad, Morelos, tiene la visión, pero es un fracaso, nunca hemos conseguido, ya hemos hablado de Morelos, recuerden, sus sueños, nunca se llevaron a la realidad, en cambio, los que se han construido, el país para el futuro, déjeme planteárselo claramente, don Benito lo hizo, lo hizo don Porfirio, pesele a quien le pese, lo hizo don Plutarco, repito, no es bueno o malo, simplemente si construyó instituciones, como el Banco de México, el Banco de Crédito Rural, o Portes Gil, con la Universidad Nacional, hasta el mismo, don Lázaro Cárdenas, fue un estadista, no tiene nada que ver, con la honestidad, y con los buenos sentimientos, repito, doña Tere Velázquez, me dice, gracias por mi regreso, que me escuchan en Morelia, bueno, yo nunca me fui, doña Tere, gracias, más bien los que se fueron, son las estaciones retransmisoras, pero ya regresaron, así que, aquí estamos, doña Tere, y qué bueno que me escuchan allá, allá en su tierra, también le agradezco infinitamente, a Rafita Barrios, que me escribe siempre, que está escuchándonos, muy atento, y don José Chino Caf, me dice que sería, bueno un pal, buenísimo programa, sobre los partidos políticos, le prometo, que lo vamos a considerar, para enero, antes de que comiencen, las campañas electorales, y las vedas, porque después no nos dejan, hablar de nada, como, como es una actividad, tan importante la política, no se nos deja hablar, en el radio de eso, pero en fin, nos quedamos con que, don Plutarco, decide que el presidente, de la república, candidato del PNR, sea, Lázaro Cárdenas, del Río, fue una estupenda decisión, no cabe duda, hay que reconocerle, al presidente Calles, una inteligencia, sobre, espectacular, verdad, porque le atinó, con varios presidentes, le atinó, al sacar de la manga, don Pascualito, para enfrentarlo, a Vasconcelos, y ganar, eso se llama, ser arrojado, y valiente, inteligente, no Pascual, sino Calles, le atinó, al, designar, como, candidato del PNR, a Lázaro Cárdenas, no cabe duda, fue, quizás, don Lázaro, uno de los más grandes presidentes, que ha tenido este país, pero, donde se equivocó, Calles, fue que, don Lázaro, no soportó, la presión, que, el llamado, jefe máximo, de la revolución, quería imponer sobre él, recuerden que, José Vasconcelos, herido, en su amor propio, por haber perdido, la elección presidencial, precisamente, del 29, llamó, describió, calificó, a estos presidentes, que habían sido, designados, por el jefe máximo, me refiero, a Abelardo Rodríguez, a Pascual Ortiz Rubio, y al propio Lázaro Cárdenas, les llamó, ah, y por Tezquil, naturalmente, les llamó, los peleles, bueno, don Lázaro, no quiso ser un pelele, y recuerden ustedes, que, cansado de las intromisiones, del jefe máximo Calles, pues, lo puso, de patitas, fuera del país, lo exilió, a Los Ángeles, California, y, con él, liquidó, todo rastro, del mando supremo, que ejercía, don Plutarco, a partir de entonces, y Cárdenas, es muy importante, en muchos aspectos, pero en este, que voy a describir, Cárdenas, es el constructor, del poder presidencial, tal como se entiende, hoy en día, en México, a pesar de que, ya pasaron años, y a pesar de que, cambiaron muchas cosas, todavía, muchos políticos mexicanos, y mucha gente ciudadana, están aspirando, y quieren volver, a un presidencialismo, como el que Cárdenas, diseñó, y que estuvo vigente, por lo menos, hasta el año 2000, este poder máximo, supremo, del presidente, como decía yo, hace un momento, cuyo momento, más importante, el de máximo poder, es cuando designa, a su sucesor, también, y esto es algo, muy importante, digno de destacar, el momento, de reflexión, o los muchos momentos, en los cuales, el presidente, en turno, examina, analiza, revisa, a cada uno, de los posibles, candidatos, a sucederlo, es también, quizás, el ejercicio, de análisis, más importante, que podía hacer, un presidente, priista, de aquel tiempo, del siglo XX, a quien dejar, la silla presidencial, vale la pena amigos, y los voy a recomendar, seguramente, ya lo conocen, pero, muchos, los jóvenes, seguramente no, y hay una nueva edición, de las obras, de este gran, escritor mexicano, que yo, lamentablemente, nunca conocí, pero que admiro, profundamente, don Luis Spota, Luis Spota, SP, no es S, es SP, OTA, Luis Spota, escribió una serie, de libros magníficos, que les recomiendo, profundamente, sobre todo, a las nuevas generaciones, para que aprendan, cómo era México, y cómo muchos, quieren que siga siendo, que ha sido, el editador, muy recientemente, este mismo año, y además, hay edición digital, esto es bien importante, hay en ambas, versiones, impresa, y electrónica, tiene una serie, que se llama, La costumbre del poder, en donde describe, cómo era, el ambiente político, mexicano, cotidiano, todo esto, que estamos platicando, de los tapados, los destapes, las patadas, por abajo de la mesa, la forma, como se construye, el poder del presidente, en los momentos, en los cuales, decide, a quien dejar el poder, fue recreado, magníficamente, en varias de sus novelas, yo les recomiendo, tres o cuatro, que a mí, en lo personal, me gustan, muchísimos, una, para ver, el punto de vista, de un presidente, que debe decidir, se llama, el primer día, esta novela, es espléndida, habla de lo que, piensa un presidente, al día siguiente, que deja el poder, otra, desde el punto de vista, de los precandidatos, que están esperando, la palabra, que el presidente, les diga, de que es, él, el elegido, se llama, palabras mayores, se las recomiendo, porque las dos, se complementan, el primer día, y palabras mayores, si pueden leer, las dos consecutivamente, no importa, cuál primero, verdaderamente, van a quedar, ustedes, fascinados, y conocedores, de cómo era la mecánica, preista, y hay un par más, que a mí me gustan, que tienen que ver, con lo mismo, que no es precisamente, la elección presidencial, sino, el uso del poder, de los presidentes, una se llama, la víspera del trueno, y el otro, que fue el libro póstumo, que se imprimió, después de su muerte, días de poder, estos cuatro libros, para mí, son magistrales, y vale la pena, que los lean, sobre todo, los nuevos jóvenes, porque muchos de mi edad, seguramente, lo leyeron, en su momento, en los años, 70, se acuerdan ustedes, 80, 90, cuando, don Luis estaba vivo, y producía, de manera prodigiosa, pero hoy en día, hay nuevas ediciones, y vale la pena, que los nuevos, lectores, se sumen a este conocimiento, en estos cuatro libros, magníficos, sobre todo, dos repito, para este tema, el que se llama, palabras mayores, y el que se llama, el primer día, vale muchísimo la pena, y se leen simultáneos, o concatenados, no importa cuál primero, les va a encantar, bueno, don Lázaro, se va a enfrentar, a este dilema enorme, de a quién dejarle, la presidencia, de la república, tiene, a su amigo, de toda la vida, compañero, de lucha, revolucionaria, pero sobre todo, un cercanísimo, colaborador, con quien comparte, la ideología, de izquierda, radical, que es, quizás, el continuador, de su obra, el que sería, su heredero natural, el famosísimo general, que también fue, diputado constituyente, del 17, Francisco, J. Mújica, es, quizás, la vertiente, directa, natural, de a quién dejar, la presidencia, pero recuerden, que don Lázaro, es un misterio, todavía, esa, pues, bipolaridad, política, que tuvo, es un hombre, que se ostentó, siempre de izquierda, lo hizo muy bien, afectó, a resolver los problemas, de las clases, populares, un hombre, que pensaba, literalmente, en el bien, de las mayorías, pero no se arriesgó, a ser, tan, tan de izquierda, recuerden, que tenía un secreto, que era público, el secretario, de Hacienda, de don Lázaro Cárdenas, era de derecha, esto es importantísimo, don Eduardo Suárez, que después repetiría, en el siguiente gobierno, fue diez años, doce años casi, secretario de Hacienda, un hombre, de derecha, de derecha, entonces, esta bipolaridad, extraña de don Lázaro, lo llevaría a elegir, no, a su sucesor, de alguna manera, natural, que era Mújica, sino, sacarse de la manga, también, a un militar, cuasi desconocido, que había sido, un militar, más bien, de índole administrativa, y de estado mayor, un militar, que ocupaba, así, el puesto de secretario, de la defensa, porque era muy cercano, al presidente, porque había colaborado, con él siempre, desde el punto de vista, administrativo, que se llamaba, Manuel Ávila Camacho, y don Lázaro, en estas reflexiones, que después dejaría, él mismo, consignadas, en sus memorias, decidió, a favor, de Manuel Ávila Camacho, haciendo a un lado, a su amigo, y seguidor natural, Francisco J. Mújica, una decisión, importantísima, muy inteligente, porque efectivamente, don Manuel Ávila Camacho, este desconocido, que además, resultó ser, todo un caballero, católico, además, confeso, y públicamente declarado, un hombre de bien, un hombre bueno, bonachón, resultó ser, un gran, y espléndido, presidente de la república, lo cual, confirmó, que don Lázaro Cárdenas, era un verdadero estadista, supo dar, la vuelta, a la derecha, en el momento oportuno, designando, un presidente, de primerísima categoría, volvemos, en un momento más, ya estamos aquí, amigas, amigas, de nueva cuenta, para este último bloque, del día de hoy, de un programa, que se me ha ido, rapidísimo, y como, anhelo y deseo, las dos horas de programa, se los juro, muchas gracias, a Duclaus Josefin, muchísimas gracias, por estarnos escuchando, a Claudia Jo, muchas gracias también, por estarnos escuchando, me dice que escribe, desde Querétaro, muchísimas gracias, a don Carlos Edwin Guzmán Ruiz, también le agradezco, muchísimo, su comentario, dice que, se trata, de un problema, pues en el momento oportuno, muchas gracias, se lo aprecio enormemente, y también, le quiero agradecer, a Gia, Gia Florestar, que me dice, que es un tema interesante, y que sería bueno abordar, uno sobre, cómo se nombraban, a los virreyes, nuevo hispanos, pues igualito, usted cree, exactamente, por decisión, no del presidente, sino del rey de España, claro, no había tapados, en ese momento, porque pues nadie sabía, en México, a quién decidiría, designar el rey, allá desde Madrid, o dondequiera que estuviese, instalada la corte real, pero es exactamente, el mismo sistema, designar, al virrey, por parte, del rey, yo aquí en México, era designar al presidente, por parte del anterior, presidente, así que, es más o menos, lo mismo, pero algún día, platicamos también, de los virreyes, con más calmita, yo creo que eso, no hace daño, en época electoral, podemos hablar, de los virreyes, y hacemos una serie, de juegos y rejuegos, de la contemporaneidad, que la historia, se presta mucho, para eso, porque en este país, vieran ustedes, cómo se repite, pero bueno, decíamos, que don Lázaro, tiene éxito, y acierta, al designar, como su sucesor, al general, Manuel Ávila Camacho, que de veras, hace un gran gobierno, logra la paz, la unidad, como él mismo la llamaba, y consigue, además, también, pues una, pues un momento, de crecimiento económico, muy importante, al saber, adherirse, y jugar, durante la segunda guerra mundial, dentro de los aliados, aliados, particularmente, a los Estados Unidos, de América, con quien, por cierto, don Lázaro Cárdenas, tampoco se pelea, recuerden que, pues la inteligencia, de tener, un secretario de Hacienda, tan eficaz, como don Eduardo Suárez, que va a servir, tanto a don Lázaro, como a don Manuel, durante casi 12 años, como secretario de Hacienda, pues es a él, a quienes debe México, la estabilidad, con todo, fíjense bien, y los extremos, de izquierda, de don Lázaro, y de don Manuel, de derecha, cada uno, a su estilo, pero México, se mantuvo creciendo, gracias a la permanencia, en ambos gobiernos, de extremos opuestos, de un mismo secretario, de Hacienda, bueno, Ávila Camacho, si tiene que enfrentar, también, ese problema, gravísimo, de decidir, de resolver, a quien, nombrar, como su sucesor, y tiene varios personajes, importantes, en su entorno, primero, la presidencia de la república, fue vista también, a partir de ese momento, y en una o dos ocasiones más, como una especie, de botín familiar, si ustedes leen, y también se los recomiendo muchísimo, porque vale la pena, para estos momentos, en los que, revisando el pasado, se aprende sobre el presente, y se ayuda a evitar, los errores de antaño, si ustedes leen, esos par de libros espléndidos, del gran historiador mexicano, Enrique Krause, me refiero, a biografía del poder, y a la presidencia imperial, efectivamente, durante algún momento, la presidencia de la república, por lo menos, en 12 años consecutivos, fue considerada, como una especie, de aspiración familiar, como perteneciente, a una misma familia, y no familia política, familia carnal, directamente, porque, el presidente Manuel Ávila Camacho, tuvo que, realmente, hacer esfuerzos, hasta, lo impensable, para evitar, que su hermano, Maximino Ávila Camacho, fuera su sucesor, el hermanito incómodo, el primero que tuvimos, en nuestra historia, don Maximino, quería ser, presidente de la república, afortunadamente, y aquí sí, bendito sea Dios, se murió, de pronto, en circunstancias, que al parecer, lo envenenaron, porque, pues, un infartito, está medio complicado, pues, se murió, don Maximino, y eso, le evitó, a don Manuel, un problema mayúsculo, porque, el hermano, incómodo, se sentía, ya presidente, también vale la pena, que estamos de recomendaciones, vean una película, o lean un libro, que se llama, Arráncame la vida, de Ángeles Mastretta, o, su versión, fílmica, que es buenísima, que es la historia, precisamente, de la lucha, por el poder, y de cómo, el personaje que ahí representa, que es Maximino, Ávila Camacho, se enfrenta a todo, y finalmente muere, porque está obsesionado, por el poder, que cree que le corresponde, porque es de la familia, la presidencia imperial, repito, finalmente, ya, muerto, y despejado, del camino, de don Maximino, Ávila Camacho, tiene varios precandidatos, uno, un gran secretario, de Agricultura, un hombre probo, honesto, de primera línea, llamado Marte R. Gómez, otro más, el jefe de gobierno, del Distrito Federal, en ese momento, don Javier Rojo Gómez, otro más, muy importante, el secretario, de Relaciones Exteriores, que también, ya se sentía presidente, así como lo oyen ustedes, porque tenía el favor, de los banqueros, de Washington, de los banqueros, de México, de los industriales, tenía una muy buena, presencia, en la prensa, nacional e internacional, era el artífice, del pacto de alianza, en el que México, se une, a la defensa, intercontinental, americana, bajo la égida, de Estados Unidos, me refiero, a don Ezequiel Padilla, y Ezequiel Padilla, de veras, se la creyó, pensó, que él iba a ser, el presidente, pero no contaba, con que el presidente, de la república, don Manuel Ávila Camacho, iba a preferir, a su jovencito, secretario, de gobernación, Miguel Alemán, un joven, que había sido, su coordinador de campaña, años antes, que había desempeñado, pues de manera, bastante decorosa, y digna, la secretaría de gobernación, y, nuevamente, el presidente, es quien decide, y así hubiese, un precandidato, más popular, con mayores méritos, quizá, con más presencia, que ya se sentía, porque hasta propaganda, ya tenían lista, el presidente, Manuel Ávila Camacho, destapó, a su tapado, a Miguel Alemán, Valdés, quien se va a convertir, en presidente, de la república, aquí vale la pena, cuestionar, por los resultados, la decisión, del presidente, Manuel Ávila Camacho, acertó, o no acertó, indudablemente, acertaron, Cárdenas, al nombrar, a Ávila Camacho, indudablemente, acertó Calles, al designar, al designar, a Cárdenas, pero, Ávila Camacho, acertaría o no, al designar, a Miguel Alemán, miren, desde el punto de vista, económico, parece que sí, llevó a México, al progreso, desde el punto de vista, ético, yo creo que no, porque todos sabemos, que en el sexenio, de Miguel Alemán, es cuando da inicio, y estalla, de manera, verdaderamente, apabullante, la corrupción, en México, peor aún, llegó un momento, en que, decía yo, la presidencia de la república, se consideraba, como un botín familiar, y fíjense, que el, único presidente, de la república, que ha estado, tentado, a reelegirse, o al menos, a prorrogar su mandato, como hay, testimonios, y documentos, que así lo demuestran, y hasta discursos, de agraristas, que decían, queremos la reelección, del presidente alemán, fue precisamente, Miguel Alemán, estudiaron, y reflexionaron, sobre la posibilidad, de la reelección, y hasta que, no hicieron, voz, activa, los expresidentes, Lázaro Cárdenas, y Manuel Ávila Camacho, oponiéndose, a cualquier intento, reeleccionista, es cuando se aplacó, Miguel Alemán, pero entonces, queriendo, que la presidencia, permaneciera en la familia, el jefe de gobierno, del distrito federal, en ese momento, su primo, Fernando Casas Alemán, fue indicado, como si fuera, el próximo presidente, ya se sentía, precandidato, y candidato, ya estaba lista, toda la maniobra, pero sin embargo, nuevamente, la prudencia, de Cárdenas, y de Manuel Ávila Camacho, le aconsejaron, a Miguel Alemán, que no se le ocurriera, dejarle la presidencia, a la república, a lo cual, tenía todo el derecho, porque es el que mandaba, pero le fueron a sugerir, dos expresidentes, de una autoridad, moral indiscutible, que no lo hiciera, porque la presidencia, de la república, no es propiedad, de una familia, y entonces, se sacó de la manga, a su tapad, a un hombre, que le decían, el viejito, fíjense, el viejito, porque tenía, 60 años de edad, como yo tengo ahora, y que cuando le preguntaban, oiga don Adolfo, Ruiz Cortines, que usted va a ser el candidato, y él decía, con una, verdaderamente, con un grasejo, no mijo, mire, yo ya voy a pasar, la mejor vida, y con esto, engañaba con la verdad, porque, pues daba, y utilizaba esta expresión, que en México significa, ya me voy a morir, para en realidad, demostrarles que si, iba a pasar, la mejor vida, de ser secretario, de gobernación, sería presidente, de la república, pero la gente, se iba con el engaño, fue el primer tapado, de la historia, de pronto, de la nada, apareció la figura, del secretario, de gobernación, un hombre mayor, de edad, para ese momento, el presidente más viejo, bueno, salvo don José Ignacio Pavón, uno que duró tres días, en el siglo XIX, el hombre más viejo, que nos ha gobernado, que fue, en ese momento, don Adolfo Ruiz Cortínez, habrá viejos después, como por ejemplo, Vicente Fox, que llegó a los 60 años, también, pero, pero en ese momento, don Adolfo, era todo, toda una noticia, porque era un hombre viejo, tanto que decía, me eligieron para presidente, no para semental, así decía, don Adolfo, para responder a sus críticos, pero es el primer tapado, y, él a su vez, tendrá su propio tapado, para la siguiente elección presidencial, que es cuando, don Abel, que sale, el general caricaturista, comienza a dibujar, este personaje, que tiene una especie, de sábana, que cubre su rostro, y que es el tapado, que todo el mundo sabe, existe, y que solamente conoce, en su pechito, el presidente, de la república, ¿quién será el tapado, de Adolfo Ruiz Cortínez? Pues, su joven, homónimo, y tocayo, Adolfo, López Mateos, dando inicio, a una historia, de los últimos, 30 años del PRI, que vamos a platicar, con mucho detalle, la semana que entra, porque es cuando comienza, a descomponerse la cosa, y tenemos desde, destapes en falso, hasta berrinchudos, pero esto, vamos a platicar, amigas y amigos, la semana próxima, también aquí, si Dios lo permite, en vivo una vez más, por lo pronto, muchas gracias, se lo aprecio enormemente, como siempre, don Raúl Cruz, en los controles, a mi queridísima, productora Daniela García Olvera, y a todos ustedes, amigos y amigos, pásenla, muy pero muy bien, y nos escuchamos, la semana que entra, hasta pronto. Gracias.